Su amigazo, Adrián Méndez Y los de La Perla Desde el este de Los Ángeles, pariente Un saludo a toda la gallada de Capetillo Boxing, viejo De los corredores le enviamos Ojos vendados, dice ¡Vámonos! Corre peligro mi vida Pero mi acero le aflojo Me gusta la adrenalina Son mis mayores antojos Yo le sonreo a la vida Siendo vendados mis ojos El miedo no lo conozco Eso viene por herencia Mi sangre es de color rojo Y es derramada en venena Mejor les doy un consejo Que es un peligro a la cerca ¡Vámonos! ¡Compas García y compas Dani! ¡Avonos! ¡Y así suena su conquista Adrián Méndez! ¡Los de La Perla, viejones! ¡Los de La Perla, viejones! Un atejate en verano Un trago bueno en invierno Un suspiro en el levanto Un cigarro pa' los nervios Pa' descansar en el rancho Ahí donde yo me entretengo Con mi herramienta en la mano Me gusta más que en el cinto Con el caballo arrendado Si sumas tres con el cinco En el parque hoyotero Para los que anden de brinco ¡Vámonos! Gracias por ver el video